Es uno de los grandes pianistas del jazz cubano contemporáneo. Archiva en su historial artístico páginas gloriosas junto a varias de las mejores agrupaciones del género en el país a las cuales ha pertenecido. Bienvenido al perfil de Alexis Boch. Alexis Boch Méndez nació en La Habana el 18 de junio de 1966. Es pianista, percusionista, arreglista y compositor. Además, está evaluado de primer nivel como director de orquesta de música popular desde 1991. Ha sido integrante en calidad de instrumentista de numerosas agrupaciones cubanas, tanto jazzísticas como populares. Entre las que sobresalen Afro Jazz, Debovi Carcacés, Diácara, La Charanga Habanera y Aban Ensenbel. Yo fui un niño que me crié en un ambiente musical, lo que no una familia de músicos. Solo mi abuela, que mi abuela era maestra de piano, siempre hubo un piano. Mis hermanos son, de hecho hay uno que compone canciones empíricamente. Mis hermanos, los tres, yo soy de una familia de cuatro hermanos. Recuerdo que yo con cuatro, cinco, seis años, yo me sentaba en el piano a hacer ahí cosas, sabe Dios qué cosas era eso. Pero lo que yo sí en el tiempo me he dado cuenta es que ella me miraba y me dejaba. Que ahí se estaba ya creo que gestando. Sobre todo el carácter creativo dentro de la música, que Dios me dio ese don y lo agradezco por siempre. Ya en la primaria, te digo, en sexto grado por ahí, yo opto por o la Lenin o la música. La vida quiso que fuera la música, porque en la Lenin me hubieran votado. Empecé en Guillermo Tomás, que me gusta siempre decir esa escuela, porque es de Guanabacoa, que es una escuela de músicos importante. Después pasé al Conservatorio Provincial Amadeo Roldán. En Guillermo Tomás, en el nivel elemental, ya ahí tú empiezas a aprender a escribir y a descubrir ese mundo. Entonces, como que no hay tiempo para pensar en yo me voy a definir en un estilo de música ni nada. Ahí es todo muy general y permeado por la misma influencia, porque ahí sí encontré muchachos que vienen de familia de músicos activos que están tocando. El hijo de no sé quién, el hijo de fulano que me engano. Yo era de los que no era hijo de nadie ahí. Ya ahí, con esa influencia de los amigos y eso, fui escuchando los jazzistas. Entonces, ahí dije, esto me gusta. En el jazz yo vi la posibilidad de la libertad de improvisar. Porque yo tengo una afición, una vocación, que es la arqueología. Y la arqueología es descubrimiento. Entonces, la música, la composición es parte del descubrimiento. La música, 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 la música Realmente yo estudia batería, que no es batería, realmente es la percusión, se estudia la percusión total. Ya en Amadeo, como en segundo año de Amadeo, yo creía que yo tocaba el piano, yo machucaba ahí y eso, pero sí, la verdad que en Guillermo Tomás tuve un buen maestro de inicio, que eso es bueno, porque la primera formación técnica es muy importante para lo que tú vas a hacer después, que fue Alberto Joya, que es un gran pianista cubano. Pues yo tuve grandes maestros de piano, aunque fuera complementario, eran maestros con una formación que podían darme, pero creo que en esos inicios, en Amadeo, es donde está la impronta esa, ¿no?, de los muchachos, los otros tocando, el trompetista, el guitarrista, y así nos uníamos, hacíamos los grupitos, y desde entonces ya eran las cosas, de hacer los arreglos, y lo más importante era que uno se creía que estaba haciendo lo más grande del mundo. Música Música